Niña, ¿qué pasa? Teniendo tu atención, no hemos empezado Siéntate y deja que por lo menos te sirva un buen trago Sé que muchos no hemos hablado, pero sí he escuchado Que te encantan los versos de este humilde pago, baby No me vengas a hablar de amor, por favor Que de eso no podré entenderte por más que quisiera Mejor despístate, quiero verte ropa interior Y disfrutemos de esta relación bohemia y pasaquera gafa Lo que sé es que mi labia te estafa Porque no te hablo de bodas ni de niños a tu alrededor Te ves sexy cuando te agachas y se te ve la cacha De ese detonador que llama mi atención Mami, no te me desbomba Ella tu represa hasta que se desborda No me gusta tampoco que te me hagan la sorda Si la luz está apagada, ¿qué caso tienes que te me escondas? Boba, yo soy el perrito, eres la loba Esto de eso es la creta de moda Más de dos veces es romance, así que no me jodas Que yo sé que nos gusta De la no nos caigamos a copa Tócate, sé que quieres lo que yo quiero Aunque tu cuerpo no es el que prefiero Disculpa por ser sincero De solo sexo placentero Quizás soy grosero Al decirte que me excita tenerte en cuero Sin compromiso Es total libertad Que nada nos una, solo un sexo sumiso Dice por si acaso se da Otra oportunidad De que tu cuerpo y el mío Vayan juntos a la intimidad No lo pienses, llégate No lo pienses, llégate Tú y yo par de lacras que no nos convenzan Ningún los terceros No confundas, me gusta con un te quiero Que sea duradero, no es lo principal que espero Pero sí que nunca olvides tu historia escondida Con este rapeo Ni tú mía, ni yo soy tuyo Si veo que te me enamoras Huyo loca antes de un parpadeo La etapa de Romeo la quemé en el liceo Ahora soy un fugitivo del amor y en nadie creo Sé que tú no eres santa Te encanta que este cantante te parte Y que en la mesa te ponga las cartas Ven que ya no aguantas Esa tentación de seducirme desnuda bajo una manta No ofrezco cash ni prenda Solo un sexo boleta pa' ti fresa Que te la da de tremenda Así que no te me pongas inquieta Si de pronto mañana le va que la Santa María A tu tienda Ella no sufre de celos ni ninguno de esos males Y pone como excusa que todos somos iguales BAM BAM Ella no sufre de celos ni ninguno de esos males Y pone como excusa que todos somos iguales BAM 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 A BAM 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 Sígala con cancha negra y no te me compliques, que yo solo te buscaré pa' partir.